Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. A 135 kilómetros de San Salvador y situada en un resplandeciente valle, está Arcatao, un pueblo vivo y encantador del Salvador que pertenece al departamento de Chalatenango. Desde que llegamos a Arcatao, no hacemos más que deslumbrarnos a cada instante. La arquitectura de las casas, la amabilidad de su gente, su historia, belleza natural, todo se une para cautivarnos. En la actualidad, usted puede recrearse en diferentes escenarios. Uno de ellos es el Cerro La Cañada. Por ahora es uno de los puntos históricos nuestros. Primero, porque durante el conflicto armado se advergan ahí los primeros campamentos guerrilleros del departamento de Chalatenango. El Barillo, si quieres darse un chapuzón, tenemos la pose del Barillo, que para nosotros es famosa, pero más bonita porque en el verano, cuando está el calor fuerte, usted puede ir a bañarse. Yo cuando estoy aquí un poco estresado, me voy 30 minutos en el agua heladísima, me vengo relajadito a seguir trabajando. Arcatao forma parte del circuito Voces Históricas Vivas. Es un pueblo histórico. El Centro Mártires del Zumpul ofrece servicios de alojamiento, alimentación y áreas ideales para realizar talleres. Y lo mejor de todo, en medio de esta hermosa naturaleza. Estos nacimientos de agua son parte de los paisajes que renuevan las energías de todos los turistas. También posee el Museo de la Memoria Sobreviviente de Arcatao. Buenos días, bienvenidos al Museo de Arcatao. La Capilla Memorial, que también todo esto tiene que ver con la historia nuestra y los invitamos a visitarlo. Para contemplar los paisajes de Arcatao, ¿qué mejor que visitar este mirador? Aquí estamos en el mirador del Chorrón, le llamamos así el Chorrón. Estamos sobre la calle Alcantón Teosinte. Como usted puede ver, una belleza natural enorme. Arcatao, eso es lo que realmente demuestra. Donde no solo podemos apreciar nuestro territorio, sino también territorio hendureño, que son nuestros vecinos. La Municipalidad impulsa y fortalece proyectos de emprendedurismo. Se les imparten talleres de bisutería, jóvenes, entre los 12 y los 29 años. Y pues va para seis meses, estamos para finalizar en octubre. Se les pretende enseñar bastantes temáticas para que ellos puedan poner un emprendimiento, un pequeño negocio y al finalizar este curso. Y pues al final del curso se va a hacer un día de logro, donde puedan conocer todo el trabajo que se ha realizado. Además, puede llevarse a casa un bonito recuerdo, elaborado por manos de mujeres arcataenses. Invitando a todos los salvadoreños y los extranjeros, quizás, a que vengan a ver los bordados que tenemos aquí. En manta, en camiseta, en diferentes bordados, ¿verdad? Esperamos los visiten. Si visitar Catao, también le recomendamos Hostal Las Golondrinas, un excelente lugar para relajarse. Del 18 al 24 de agosto estará celebrando sus fiestas patronales. Una razón más para visitarlos. El 18 de agosto, el viernes, estaremos iniciando con los desfiles de carrozas y la tarde cultural, que para nosotros es importante porque ese es el espacio donde promovemos todo el arte y la cultura nuestra. Por las noches que tenemos la misa de víspera, tenemos quema de pólvora, los torogoces de morazán que van a estar con nosotros, delectando música de contenido social. Para culminar sus fiestas, el 24 de agosto realizan un festival gastronómico, el Paseo de la Famosa Giganta y Jaripeo. Es un día cargado de actividades en el cual usted puede venir, no se va a arrepentir, no solo gozará de nuestra gastronomía, sino de todas las actividades que durante el día se están desarrollando. Bienvenidos a todos y todas. Arcatao, tierra de historia y cultura, voz de historia viva. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.